Bienvenidos amigos y seguidores a su programa Luis Enrique en Tercera TV Nuestro slogan Oriente Occidente Norte Sur Anhelo Singular Objetivo Plural en toda Colombia Deporte del pie y del balón de convicción con predicción para la nación sin más dilación A la reactivación y oficialización de la legítima Tercera División Les habla Luis Enrique Villamil extendiéndoles un afectuoso, cordial y positivo saludo La Federación Colombiana de Fútbol es una organización que la preside el señor Ramón Yesurún Desde el 2015 a la fecha, pero antes fue presidente de I Mayor 2006 al 2015 Completando 15 años de presidencia en las dos entidades Son dos codiciados trofeos que persiguen nuestros ejemplares directivos Y es la plataforma de lanzamiento de I Mayor a Federación La función de Federación consiste en aceptar manipulación, monopolización de I Mayor Preocupada y encauzada con la selección mayores de valores Contratación de técnicos con altas erogaciones, en especial del exterior Venta de boletería, recaudaciones, nuevos estilos de camiseta con su respectivo marketing Que los 8 a 10 estadios estén bien acondicionados para eventos internacionales Buscando afarosamente ser anfitriones de cualquier evento que programe la FIFA o Colmebol Para su respectiva comercialización Además viajes al exterior de sus comitivas con muy buenos viáticos Este ha sido el principal y neurálgico problema que padece el fútbol colombiano En materia de mando, que aún permanece vigente La lucha de poderes y los largos periodos de sus dirigentes al mando Muy reiterativo a través de los años Refiriéndome a los dirigentes del balompié, les tengo la siguiente perna En programación radial de RCN bajo la dirección de Francisco Santos Ex vicepresidente de Colombia en los dos periodos presidenciales del señor Álvaro Uribe Vélez Ex embajador de Colombia en los Estados Unidos Aproximadamente el 9.25 de la mañana, día jueves 19 de enero, año 2012 Entrevista a Ramón Yesurún, presidente de ese entonces de Di Mayor Francisco Santos indaga a Yesurún sobre la contratación de técnico Peckerman Y los contratos de televisión que Di Mayor estaba tramitando Se toca el punto que pasa a esas posibles tercera y cuarta categoría Ya que los elencos de la primera B que ocupaban los últimos lugares Se aportronaban y manifestaba el periodista Santos No se preocupaban al no existir ese ascensor que indique el ascenso o el descenso Responde Yesurún Estamos solidificando primero la primera A y la primera B para empezar a trabajar al respecto Respuesta netamente politiquera Es decir, engañosa, embustera, mentirosa, sin el argumento de la tal ficha Hoy día está sentado en la presidencia de la federación De las pocas veces que se había escuchado el consabido tema Van corridos 21 años estudiando En unas ocasiones manifiestan estas lumbreras de directivos Que Di Mayor es la única entidad que acepta más cupos En otra ocasión que es la federación O esta última en junta con Di Mayor Y este tipo de situación Corre como casos en el discurril judicial de nuestro país Tipo ping pong De un lado para otro Aquí lo único es que se defina El malo de quien debe estar direccionado el fútbol en Colombia Esto es un ganimatía según Wikipedia Es el término usado para describir un lenguaje complicado Y casi sin sentido Eso es lo que se vive actualmente en el balompié de nuestro país Que solamente la federación gobierne el balompié Y no la repartición del fútbol colombiano Como una torta en tres partes Federación Di Mayor Di Fútbol Pasemos a Di Fútbol Para que se tenga en cuenta La extensa permanencia de Álvaro González Voy a hacer una relación de periodos presidenciales en nuestro país Que son evidentes así Justo correlacionando con las frases de la canción Jardín Prohibido De Eli Santiago Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Como lleva en la Federación de Fútbol tres largas décadas E inició desde el año 1984 Quiere decir traducido a mandatos presidenciales Tres últimos años 84, 85, 86 Belisario y Betancur Del 86 al 90 Virgilio Barco 90 al 94 César Gaviria 94 al 98 Ernesto Samper Del 98 al 2002 Andrés Pastrana Los dos periodos de Álvaro Uribe 2002 al 2010 Del 2010 al 2018 Dos periodos de Juan Manuel Santos Hoy cumple en el año 2021 37 años este periodo presidencial de Iván Duque El año venidero culmina su periodo del presidente Duque Y el personaje de Li Fútbol continúa Esto es para no creer Criticamos, epilogamos los periodos gubernamentales del señor Álvaro Uribe Y sus efectos colaterales Con otros periodos presidenciales Asimismo el prolongado mandato dictatorial de unos pocos países del continente Tantas dictaduras en el medio oriente Y de países asiáticos Pero en el fútbol colombiano Tenemos una dictadura soterrada Bajo la batuta de Álvaro González Este señor superó de lejos los 16 años Que el Frente Nacional gobernó alteradamente a Colombia Con liberales y conservadores Desde el 58 al 74 El número diríamos que ha completado 37 años Lo que traduce a dos periodos del Frente Nacional 32 años Más un periodo presidencial de 4 y mil años más Esto es de no te lo puedo creer A lugar Frase de George Bernard Schwab Premio Nobel de Literatura 1856-1950 Los políticos y los pañales deben ser cambiados con frecuencia Ambos por la misma razón El suscrito diría aquí también en el fútbol Cobija a directivos o dirigentes En la actualidad existen dictaduras Y el dato es de 32 países Solo por mencionar unos pocos de ellos Las repúblicas que pertenecían a la antigua Unión Soviética Los años en que se instauraron Bielorrusia desde el 1994 Azerbaiyán desde el 2003 Turmenistán desde el 2007 Tajikistán desde el 1992 Y otros tantos países del continente asiático Estos casos expuestos en política Son unos pañales para González A lugar otra frase Nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo A un mismo ciudadano en el poder El pueblo se acostumbra a obedecerle Y él a mandarlo De donde origina la usurpación y la tiranía Simón Bolívar ¿Dónde exactamente están sus éxitos señor González? ¡Claro que sí! Lograr la inamovible posición En que se enquistó, atornilló y requintó Más que evidente sostenerse 37 años Maldirigiendo, manipulando nuestro fútbol colombiano La pregunta para quienes presiden las ligas Los equipos que las integran Este señor González ¿Qué poder tiene? ¿Será que no existe en Colombia alguien que pueda reemplazarlo? A propósito, con las que sale González Para añadir más pegante al puesto que ocupa Este es un mensaje textual de WhatsApp Del señor Álvaro González A X persona La fuente me la reservo Referente a la presión que están ejerciendo Con todo derecho Varias asociaciones Y respaldados por la Comisión Séptima De la Cámara de Representantes Para lo del reconocimiento de la primera C Oído por favor textual Debemos aclararles los siguientes puntos Primero No es una categoría profesional de primera C Si así lo fuera Todos los equipos participantes Tendrían que tener un reconocimiento como club profesional Ese es un torneo aficionado Segundo No podemos prometer a nadie que habrá censo y descenso No Solo es una propuesta que presentó Di Fútbol A la Federación y a la I Mayor Para que el club de la primera C En el año 2021 Se ha invitado a participar en el año 2022 En el campeonato de la primera B de Di Mayor Pero entiéndase bien ¿Cómo invitado y solo por ese año? Tercero Si ese equipo invitado queda campeón En la primera B O en los primeros tres lugares de la tabla Pienso que ese resultado técnico Obligaría a una revisión completa Del tema por parte de la Federación y de la I Mayor Para los años futuros Con esa revisión se podría lograr Que en el futuro El club campeón de la C Puede repetir el proceso anterior Así serían los resultados técnicos positivos Los que conllevarían necesariamente A aplicar una revisión del reglamento Administrativo y técnico Del escalaforo actual del fútbol colombiano Mediante un autocontrol Del mismo fútbol Sin necesidad de una intervención Del Estado colombiano Es mi concepto chinito Y para ese debate me estoy preparando Con el apoyo de las ligas afiliadas Dios es grande Abrazos, éxitos Oigan a mi tío Como dicen los muchachos Hoy día primero que todo Dios no es grande Para esa circunstancia de engañar Timar, señor González Confunda pero no ofenda Francamente decepcionante Que con unos argumentos manipuladores Tan salidos de toda lógica E infundados De un menosprecio Hacia una categoría Que no tiene presentación Hago remembranza Jorge Fernando Perdomo Exfiscal general de la nación En su momento Como presidente de Imayor Logró realizar El primer campeonato femenino Del fútbol 2017 En el 2018 Prometió Para el 2019 La realización de la primera C Con los 36 elencos De las dos divisiones Y 24 equipos invitados No lo pudo efectuar Ya que lo hicieron renunciar Dejó dicho trabajo Por cumplir A su heredero Jorge Enrique Vélez Que también salió de Imayor Con una buena indemnización Y que pasó Acortó con tendencia A desaparecer el torreo femenino Y cortó de tajo El proyecto de la primera C Es decir Como la canción De Silvana y Lorenzo Palabras, palabras Estos directivos De nuestros balompies Son unos personajes inimitables Señores Álvaro González Alzate Y Ramón Yesurón A quienes les pregunto Ustedes no se sienten Cansados Extenuados Agotados O más bien Amañados Cómodos Y comportables Si les agradó el tema Guardo comentarios Y suscripciones al canal Como también aplicaciones Facebook, Instagram Y Whatsapp Indicando su señal de aprobación Nos veremos en el próximo programa Acompáñanos con Luis Enrique En Tercera TV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!